Porque manifiestas tu gloria en la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se más quita, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los gorros de los Santos y junto a San Ignacio de Loyola, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llena os está en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, santa en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, santa en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, cuando hubo pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus apóstoles diciendo, ¡Tomad y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros! Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz, y dándote la gracia de nuevo, lo pasó a sus apóstoles y le dijo, ¡Tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados! Haced esto en conmemoración mía, lo dijo Jesucristo nuestro Señor. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡Ven, Señor Jesús! Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participados en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de todos los difuntos de este barrio de la Majadilla y de todos nuestros seres queridos a quien tú has llamado a tu presencia. Admítelos a contemplar la luz de tu rosa y ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Ignacio de Río, y todos los santos. Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, me dejamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, pidiéndolos unos por los otros, pero en el tercer día de la fiesta, pedimos por toda la familia de la Majadilla, por todo nuestro ser querido, pedimos especialmente por nuestros hijos, para que también ellos vivan este gran mandato de participar de la Santa Misa el Día del Señor. Se los pedimos a Dios como Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro paz de cada día, perdóname nuestra sorpresa, como también nosotros perdonamos lo que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestro día, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz de Jesucristo resucitado, que está aquí en el altar, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Y ahora, como hermanos, en el nombre de Jesucristo, notamos la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de vosotros, ten piedad de vosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de vosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, la paz esté con nosotros. todos los llamados a la cena del Señor. Señor, que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 La Iglesia hoy, en esta fiesta de San Ignacio de Loyola, nos invita a recibir a Jesucristo con estas palabras que dijo Jesús en el Evangelio. Yo he venido a meter fuego en el mundo, dice el Señor, y ojalá estuviera ya ardiendo. También se habla del fuego, del amor divino, ese amor de Dios a nosotros que tiene que corresponder con el amor nuestro a Dios. Pues venimos a recibir a Cristo en la Sagrada Comunión, mientras cantamos. Tú has venido a la unidad, no has buscado, ni a sabios, ni a rígulos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, a ti y yo mi nombre. En cadena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro, no hay oro ni espada, tan solo reyes y mi que amado. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quieras seguir amando. no hay oro, que a los ojos, que a los ojos, que a los ojos, que a los ojos, ¡Gracias!